Hola, ¿qué tal? Un saludo muy, muy, muy caluroso para todos los padres con muchísimo amor de Algamar. Yo soy Natalia Sierra, la cantante, y estoy aquí para serenatearlos. Hoy en el Día del Padre, de los mejores padres del mundo. Nuestra empresa no se quería quedar atrás, así que tenemos esta serenata para dedicarles a todos los padres, los mejores del mundo. Un abrazo. Algamar, le desea el mejor de los días a los padres. Y esto dice, Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viver en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Cómo recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con qué lentitud avanza. Cómo querían ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre es muy fuerte, siempre es muy inteligente, es el mejor, es mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está muy viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve, y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo de vida, porque tú puedes hacerlo. Porque en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Es mi padre, el mejor de todos. Gracias, Natalia Sierra, la cantante, y Algamar.